¿Cómo hacemos para poder leer el calendario? Vemos algunas sugerencias que les pueden ser útiles para aplicarlas con los chicos. Muestrenles que para avanzar día por día en el calendario, siempre lo vamos a hacer desde la izquierda hacia la derecha. De esta manera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando llego a este último número de la fila, presten atención de que los chicos no bajen, sino que hagan este movimiento. Vuelvan a la fila de abajo y sigan contando. Desde la izquierda a la derecha. Esto es importante que remarquen este movimiento, ¿no? De volver a la fila inmediatamente por debajo, ya que pueden ocurrir algunos errores. ¿Qué puede pasar cuando llegan al final de la fila? Que los chicos bajen en la columna y digan 9, 10, 11, lo cual no sería correcto. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso para poder ayudarlos? Recuerdenles lo que ya han aprendido. Que cuando llegamos al último numerito de la fila, debemos hacer este movimiento y volver a la fila de abajo y empezar desde la izquierda a la derecha de los números. 10, 11, 12, 13. Esto es importante que lo realizan para que puedan asociar la palabra, el nombre del número, con el símbolo que lo representa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!